Las miradas estarán puestas en lo que ocurra en los tribunales de Goicochea a partir del lunes, debido a que dará inicio la audiencia a apelación de medidas cautelares establecidas por la jueza Carolina Lizano a los sospechosos del caso Cochinilla. El Ministerio Público buscará que se revoquen las decisiones establecidas por el juzgado. Los empresarios de Meco, Carlos Cerdas y de H. Solís, Mélida Solís, pagaron montos superiores a los 3 millones de dólares para salir bajo fianza. El tribunal que va a conocer sobre esta apelación podrá revocar lo resuelto por la joven juez que dejó en libertad a los principales implicados en el caso de la Cochinilla y enviarlos a prisión preventiva, que fue la medida solicitada por parte de este ministerio en un año de prisión, para evitar el riesgo de fuga o también para evitar que los implicados puedan interferir en la labor investigativa que tienen el OIJ y el Ministerio Público en este complicado caso. El juez a cargo de la audiencia será Hugo Porter Aguilar y el proceso será privado.